Música Hey que tal amigos, soy Julio Eduardo Contreras, el aventurero Oiga, mire nada mas, llego de trabajar y me encuentro tremenda sorpresa Mis amigos los colitos camaroneros me trajeron todas estas delicias Para que yo las probara, que barbaros, es mi regalo del dia de padres Dijeron, sabes que te queremos consentir, te queremos que, dar tu regalo adelantado Y pues me trajeron todo esto, mire nada mas, que rico se ve, a poco no Mi querido Chalpita, échale una toma aquí, un close up a lo que son los camaroneros a la viabla Uy, que están para chuparse los dedos, la semana pasada tuvimos la oportunidad de probarlos Y de verdad, están para chuparse, para chuparse los dedos La salsita, como me habían dicho, esta no es una salsa común y corriente Es una salsa especial, porque no lleva chipotle Regularmente, a mi no me gustan tanto los camaroneros a la viabla Porque salen hasta un poquito dulces Pero estos en particular, es salsa picosita Esta muy, muy sabrosa, muy rica De verdad, usted pruébelos Hágame caso, le van a encantar Además vienen acompañados con arrocito Viene con lo que es su ensalada Los pepinos Ahí traen también cebollita Está rico, sabroso, que bárbaro Y bueno, estos son todos los platillos que me trajeron Aquí está el cajún El famoso cajún, la estrella El platillo estrella de mis amigos, los coritos camaroneros Mira nada más Viene acompañado de todo esto Lo que es el elote, la papa, los camarones Realmente está delicioso Y me dieron un tip de profesional, fíjate Aquí está la pimienta Y me dijeron, la pimienta, échale el limón adentro de la pimienta Y luego le mueves un poquito Y ya cuando se hace este juguito Este se lo vas a tirar encima Y va a saber delicioso Así que, este es el secreto Tirarle el limón adentro aquí En la pimienta que te dan Esa ya viene incluida, con los camarones Con el cajún Y ya si te parece Que no está lo suficientemente picoso Pues le echas este polvito Que, wow Este polvito pica Pero pica rico Pica sabroso Está bastante sabroso también Entonces, este lo espolvoreas Si tú quieres un poquito más de chile O si quieres un poquito menos No lo ponen directamente Porque Me explicaban, pues Que hay personas que no les gusta tanto el chile Hay otras que les gusta un poquito más Entonces, este Le va a dar un saborcito Muy, muy especial Más picocito O menos picoso Viene acompañado también Por sus camarocitos Ricos, sabrosos Deliciosos Y mira Me lo prepararon especialmente Ja, ja, ja Que tal, eh Le pusieron un detallito muy rico Le pusieron, este Aquí yo ando manoseando todo Pero bueno Ahí me dan disculpar con las manos Pero, que todos ahorita no los vamos a comer Las traigo limpiecitas Me las acabo de lavar Mira Este es el detalle especial Que me pusieron aquí Va a estar muy rico Muy sabroso Uy, lo vamos a disfrutar bastante Cajun Este es el platillo Se llama Cajun Viene con sus camaroncitos Viene con su elotito Sus papas Está delicioso Recuerda que tú puedes hacer tu orden Llamas por teléfono Y vas y la recoges Es muy, muy fácil Muy rápido Está muy rico Está muy limpio Y el sabor es excelente Con mis amigos Los Coritos Camaroneros El número telefónico Está apareciendo aquí abajo Es el 801-502-8389 801-502-8389 Para que usted aproveche El rico sabor De mis amigos Los Coritos Camaroneros Ahora vamos a pasarnos Al siguiente platillo Porque, oye Me vinieron a consentir Pero a lo grande Mira nada más Estos son aguachiles Chalpita Mira nada más Papá Que rico Que sabroso se ve A ver Abre la boquita A ver Abre la boquita No, no Mejor no te doy No, porque si no se me acaban Pero aquí están Aguachile El olor Se huele Esta salsita está La semana pasada Como lo disfrutamos La semana pasada Me trajeron aguachiles Y un aguachile Pero de esos espectaculares Está delicioso Muy rico Yo sé que lo van a disfrutar Para esa reunión Que va a tener usted Para el día del padre Que se va a juntar Con los amigos Con la familia Que usted va a ir a visitar A su señor padre O simplemente Que le van a hacer Alguna comida en la casa Bueno, pues piense En esta muy buena opción De mis amigos Los Coritos Camaroneros Que está Delicioso Miren nada más Que chulada Aguachiles Aguachiles Pero sabrosos Miren nada más Aguachile Ay papá Ahorita le vamos a entrar Con ganas Y viene acompañado Pues también con sus tostaditas Su limoncito Todo rico Para que usted lo disfrute En casa Y de este lado Mi querido Chalpa Vente para acá otra vez Mire, aquí tenemos Las quesadillas Al gobernador Que alguien Alguien No quiero decir quién Porque se enoja el Chalpa Ya destapó la salsa Y dijo Ay, me la voy a comer Y le dije No, no ¿Qué te pasa? Primero tenemos que Agradecerle a mis amigos Los Coritos Camaroneros Le echó un poco de salsa Y ya se nos mojaron un poquito Pero ustedes van a ver Miren nada más Que chulada De lo que son Las quesadillas Al gobernador Estas están rellenas De camarón Usted aquí las va a mojar Con su salsita Están crujientes Están deliciosas Vea usted el color Es espectacular El colorcito Que agarran Están así Mira, usted nomás La agarra aquí Mmm Rico Sabroso Delicioso Para que usted aproveche El saborcito De estas Se llaman Quesadillas Al gobernador Ok Quesadillas al gobernador Y cuando haga su pedido Pues usted sepa perfectamente Que es lo que Que es lo que está pidiendo Camarones a la Diabla Cajún La estrella Cajún El agua chile Y las Quesadillas al gobernador Recuerda Quesadillas al gobernador Todo esto con mis amigos Los Coritos Camaroneros Recuerda estar haciendo Tu pedido Para este Fin de semana Para este dominguito Algo temprano Porque el domingo Me dijeron Sabes que El domingo Vamos a estar trabajando Hasta las 3 de la tarde Nada más Desde tempranito Desde las 9 Hasta las 3 de la tarde Pero nada más Este Van a estar trabajando Los Coritos Camaroneros El día domingo Todo el fin de semana Lo que es viernes Sábado Van a estar trabajando Desde las 10 y media De la mañana Hasta las 9 10 de la noche Pero el día domingo Si me dijeron Es que tenemos Demasiadas órdenes Vamos a estar trabajando De 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Nada más Porque van a tener ellos También su celebración Del día del padre Obviamente Y pues Para que tú hagas Tu pedido Con tiempo Mis amigos De Los Coritos Camaroneros Les mando un gran abrazo Muchas gracias Por estos detalles Tan lindos Que tienen conmigo Y pues para todos los papis También les mandamos Un saludo Muchas felicidades Que lo disfruten mucho Que te la pases muy bien Si todavía tienes La dicha de tener A tu papá Pues que bueno Dale un fuerte abrazo Y dale que lo quieres mucho Que lo amas Y pues para todas las mamás Que son papis También Hay muchas mamás Que son mamis solteras Y a ellas también Hay que celebrarlas En el día del padre Porque ellas son Son papás Y también son mamás Ellas echaron La responsabilidad encima Así que Pues ya está su de Miren nada más Que cosa Yo les mando Un gran saludo Un gran abrazo Y vamos a entrarle duro Aquí A esos platillos Que me trajeron Mis amigos Los Coritos Camaroneros Chalpita Antes de despedirnos Un close up Por favor Para que ustedes vean Nada más Que delicia Wow Camarales a la diabla Cajún Los aguachiles Las quesadillas Al gobernador Delicioso Muchísimas gracias Les mando Un gran saludo A comer se ha dicho No Tú ahí sigue grabando Chalpa No Yo le voy a entrar Pero si esto No No Tú ahí sígueles Tú quieres cumplir Con tu trabajo El mío ya terminó Mira nomás Yo voy a hacer Una tostadita Esto Mira B corta Cállpa Pilar O Para Pilar 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 Mira